Veo, veo Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ayuntamiento No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y en tomando esta canción encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Inquidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Gracias Gracias Con la E nuestra ilusión va intentando imaginar Cuán solita inquietud una infancia sin matar Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué ves? Y qué cosita es Y qué cosita es Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiable, odiable, odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? El viernes Con la U Que ser un, que ser un, que ser un Ombligo No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Un universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Que será Que será Final Si, 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 eso, si, si, si Eso, si, 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 es así Si, si, si Eso, si, 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 eso, si, 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 llegó el final Cha, cha, cha Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Alefante! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La alegría del amigo Y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ayuntamiento No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la E de la emoción Estudiamos la expresión Y en tu nombre de esta canción Encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidiar! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la I Nuestra ilusión No, 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 no No, no, no No, no, no Eso no, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.